Bienvenidos a este vídeo de actualización de Naturgy, donde tenemos una recomendación de vender con precio objetivo de 25,2 euros por acción. Bueno, pues esta recomendación está basada en cuatro factores. En primer lugar, que pensamos que el plan estratégico 2025 es demasiado optimista. El equipo gestor confía en alcanzar un beneficio neto en este año de alrededor de 1.800 millones de euros y nuestras estimaciones son más conservadoras del entorno de 1.600, ya que estamos asumiendo un entorno más moderado de los precios del gas y de la electricidad. En segundo lugar, por la caída en resultados este año. El equipo gestor no ha querido dar guías para este año 2024, aludiendo a que el mercado energético es muy volátil en estos momentos. Pero nuestras estimaciones e incluso el consenso apuntan a una caída de resultados en el entorno del 15%. En tercer lugar, que los ratios de valoración no son atractivos. Pues estamos hablando de un ratio PER sobre los resultados desde el 2015, 25, de alrededor de 14 veces. Y por último, pues un free float muy limitado, que tan solo es del 12% y que ha hecho que haya sido excluida de muchos de los principales índices de los mercados. Así que pensamos que hay otras opciones dentro del sector, con una mayor rentabilidad por dividendo, un mayor free float y un mayor potencial de revalorización. Muchas gracias. ¡Gracias!